Aviso, esta vez no esperéis encontrar trasfondo social, sentida sensibilidad y demás mierdas tiernas que a menudo me son necesarias. Tome el silencioso y dice el road, ejecutarán un ejercicio de máxima concentración, difícil ejecución y baño de ego, finalmente. Ahí va, elevar a la madre que me parió un pedestal es normal y más teniendo en cuenta que engendró al héroe del rap sin saberlo, nutriendo sus miedos de mi nacimiento, de llegar a un mundo infectado de puercos. Me sirve eso, me transformo en zorro y me escudo de las frías calles de a este lado. Solo salgo a comprar cerveza y tabaco, tres pisos de escalones largos puestos abajo. Necesito mi tiempo, mi hueco, pa' construir párrafas, papas, maras, pálidas, de pálidas, pachangas y son esos grupos de mandriles, correveidiles, que he tenido que dar un golpe en la mesa, pa' que no se tuerza más, que ya está bien, que da vergüenza, para el desliz solo hace falta una milésima, no hay casi perdón, es el game, rencoroso no olvida, la balsa en el río, rema en tu contra, ahora hay colonia en Barcelona, las palmas underground se muda, de momento me quedo cuidando a la parroquia, tomé el silencioso y diésel roa, la fuga de Logan King logrará llevarse trozo de pastel, viajo a cualquier parte con imaginarme, que sonido albergará tal lugar, puedo decir bien alto sin equivocarme, que esto lo parte, el arte del alicate. Todo, todo, todo se menea de derecha a izquierda, como este planeta que se alenta, te marea, a vez de pararlo, es como hago yo, apoyándome en una pared, empujándolo a ayudarme, sin quererme, partí por dos los huesos astillas, ventavillar este cuerpo a base de cinta, analógica, anal, lógica, banal, retórica que fluye a estas horas de la tarde, la experiencia conejera, lanzarote llena de mujeres bellas, con sus escotes, dándole a mis ojos, motivaciones, nada que perder, me prepararé para darme el lote. Famélicos, que se liyó, lo mejor en un rebaño de miradas, la migraña no nos afectó, tenemos labia, bajamos allá al fondo del totizo a buscar las tanticuallas, mi nuevo amigo el vino tinto me conduce a los sitios donde demonios monstruosos me dan su beneplácito, antes lo conseguía con ácido, viaje fantástico, regreso lo más vasto, lo construyo sucio y sin nato, en desuso como un parto, todo viejuno como el hard rock único, a mi si me gusta amar al su normal, no comparar la velocidad a este en si que te la dobla, volví a abrazar el rap, ya lo se mi amor te puse cuernos, tu perdón me ha vuelto más honesto, lazos perfectos, nancí con los cascos puestos, los gándulos llenos de potenciómetros, súbelo, vamos súbelo, despierta a todos esos muertos, los que solo escuchan esto pa' disfrazarse de rapero, y déjate esos pelos que te quedan más mal, que a mi los bañadores que señalos huevos, súbelo, 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 subelo, svp, fp, 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 fp su velo su velo